Este año desarrollamos un nuevo formato dentro de MateriaVis Televisión que le hemos puesto el nombre MateriaVis Activos La idea básica consiste en tener una charla descontracturada informal como si no estuviera la cámara adelante con otros empresarios para hablar sobre las cuestiones que te preocupan no solamente del punto de vista empresario sino también personal cuáles son tus desafíos cuáles son tus miedos cuáles son tus expectativas cuáles son tus estrategias para los próximos tiempos te invito a compartir lo mejor de Activos 2012 Alfredo, el vino siempre me acuerdo de esto que me decías vos que estás laburando cada vez menos y lo asocio a la cuestión del vino no sé por qué pero cómo es esto, viste la cuestión del balance de la vida familiar vida profesional Mirá, nosotros venimos de la comisario, venimos de la relación de dependencia no, no, no éramos empresarios fuimos aprendiendo en estos 20 años a los tumbos al principio y después bueno, uno aprende se supone que aprende algo y sí, llegamos a una conclusión en un momento pero no nos planteamos ahora queremos trabajar menos me parece que en las empresas en todo lo que hacemos los cuatro que estamos los cinco que estamos sentados acá está bueno poder elegir y decir yo quiero esto y nosotros llegamos a una conclusión que era más importante no tanto que creciera y que entrara más plata a la empresa sino nuestra forma de vivir y nosotros optamos por tener dentro de lo que nosotros consideramos una vida mejor el día que vos no laburás el jueves vos ese día no ganás claro o sea vos ganás menos ganás menos por supuesto vos ganás menos ganás menos porque pagás a alguien está bien pero vos estás tranquilo con el nivel de ganancia que tenés ahora estamos tranquilos con el nivel de vida que entendemos que es la vida de alguien que lleva a cabo una empresa o lo que sea es trabajar el famoso cuadrito que te hacen los consultores de marketing cuánto tiempo le dedicás a la empresa al esparcimiento a tu familia y ahí cada uno decide habrá quien decide que el 80% es su trabajo yo no creo para nada en ese cuadrito yo nunca lo vi tampoco yo creo que tampoco pero si hay un cuadrito que dice que hay cuatro cuartos y hay que equilibrar esos cuartos ya te digo que no creo para nada sí las estadísticas qué sé yo no porque realmente yo digo podés separar esa cosa de lo que es el laburo de lo que es tu vida familiar el laburo de lo que goza yo también pero vos vivís en el lugar donde laburás también físicamente es el mismo lugar no laburo en una sola cosa digamos sí no laburo en una sola cosa laburo como en una disciplina pero con muchos kiosquitos ¿no? uno encabeza un proyecto tengo una empresa permitirse dudar permitirse tener miedo ¿por qué? a ver ¿por qué uno no puede tener miedo? ¿dónde está escrito que uno no podría tener miedo? uno puede dudar con respecto a cualquier cosa de tu trabajo me parece que que no hay recetas volviendo al cuadrito no hay una receta 33% para esto 33% para esto yo creo que para mí el problema se complica en cualquier actividad cuando vos te pones como objetivo el control total absoluto de todo yo creo que ahí es donde nos metemos en un a cualquier actividad ¿no? en algo que es casi una locura te diría cuando podemos relajar esa parte es donde el miedo empieza a bajar si yo necesito que todo esté la edición que tienen que terminar hoy ustedes que tiene que ser y vos no podés dormir porque si no está todo en su lugar y no está tu vida es un y duermo te digo te ayudo tal vez pero cuando podés relajar y bueno y permitirte que el miedo aparezca tengo miedo a esto pero bueno el miedo forma parte de mí soy ser humano hasta acá pude hacer no puedo hacer más y bueno y cuando podés relajar ahí me parece que la vida se pone un poco más tranquila con los mismos problemas o sea no es que desaparecen pero cuando relajas o sea cuál es el punto de inflexión en donde vos venís tenso, tenso en la actividad empresarial digo de cualquiera y podés decir bueno definitiva si no viene el speaker mañana para la colación de grado ¿qué va a ser? no viene ya está fue no es un problema de vida o muerte ya lo reemplazaré por otro yo relajo ¿sabes cuándo? cuando tengo la tranquilidad conmigo que hice todo lo que podía dije bueno hasta ahí más no puedo bueno y ahí me quedo tranquilo independientemente del resultado yo insisto con lo anterior a mí me parece que es artificial dividirlo me parece que es medio forzado dividirlo uno está mezclado siempre por muchas cosas y esas cosas se te cruzan todos los días de tu vida y en todo momento no es que podés decir bueno y este pedacito ahora estoy haciendo de trabajador y ahora estoy haciendo de empresario y ahora estoy haciendo de artista y ahora estoy haciendo de creativo uno es uno yo supongo que esa división debe ser más común con todo respeto por quien voy a nombrar ¿no es cierto? pero con un empleado ponerle público de 9 a 18 que hace algo que le chuca un huevo digamos entonces ahí es muchísimo más fácil dividir la cuestión ¿sí? porque de última está prestandole servicio a una persona por una plata no hay una cosa no hay una gesta ni una gesta personal que los cinco que estamos acá podríamos hablar no san martinianamente pero de alguna forma de gesta personal ¿no es cierto? bueno esa gesta personal es que te mueve o sea te mueve lo que haces y haces lo que te gusta hacer claro fama, gloria, fortuna esas son las cosas que puede buscar el hombre ¿y vos qué buscas? gloria por supuesto por supuesto que algo de fortuna me viene bien y la fama me permite entrar gratis a los recitales por ejemplo claro pero bueno si tengo que elegir una y me apartan de la otra me jugué a la gloria tengo cuarenta y pico de años haciendo eso y ya no voy a cambiar ¿y estás ahí? ¿o ya la terminas? no, no, no es post-morte la gloria en general pero uno tiene que poner fichas todo el tiempo claro bueno, está bueno ese punto ¿por qué hacemos lo que hacemos? bien sí casi filosofía casi filosofía cambias el duro del programa sí, no, ya está basta de management Materiavis Escuela de Negocios presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios dirigido a empresarios ejecutivos emprendedores y estudiantes avanzados un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses informes e inscripción información arroba materiavis punto com teléfono 011 4772 0600 www.masterennegocios.materiavis punto com Mentores presenta una nueva edición del premio a la micro pequeña y mediana empresa otorgado por Banco Galicia Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Telefónica de Argentina y Materiavis tu negocio o proyecto será analizado por prestigiosos directivos y por expertos académicos podrás difundir masivamente tu empresa acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas y confeccionar el plan de tu negocio inscribite al premio Mentores en www.mentores.materiavis.com una oportunidad única para construir una empresa más inteligente es complicado por ejemplo Riquelme en Boca ¿no? ese ese ¿cómo se diría eso? ese genio empleado conflictivo ¿no Mario? yo no lo quiero vos no lo querés pero no lo quiero pero es un genio el tipo pero más allá del fútbol no, no, sí más allá te pongo el ejemplo de Riquelme porque un genio empleado conflictivo alguien así ni en mi trabajo ni en un equipo no sirve no sirve por más que sea un genio no, no le voy a poner nombre propio no lo quiero pero lo tengo no lo querés pero lo tenés ¿estás hablando que lo tenés en tu empresa o estás diciendo lo tendría? no, no, no que lo puedo tener y que lo tengo ¿lo tenés? no vas a decir cómo se llama acá ¿no? ni a gancho hay algo muy lindo con el vino diferenciar que es complejo de complicado cuando un vino es complejo es porque tiene complejidad de aromas de sabores que una persona sea compleja es diversidad de matices complicado es otra cosa en realidad a uno le encantaría decir tener semejante grado de espiritualidad no, esto y a veces Manuel pasa que no que le vendés el alma al diablo pero que tranzas a ver a mí me parece que que entre esos dos extremos yo no lo tengo ni loco y yo y yo pago por tenerlo que casi dice Alfredo hay una posición que es la de cómo tenerlo de la mejor manera posible porque también está la cuestión de digamos para algo se estudia management en las escuelas de negocios si vos tenés una organización más diversa cuando más diferente es la gente que está metida ahí adentro mayor riqueza le vas a sacar o sea si todos para ponerlo en términos de pilcha si todos nos vestimos de saco azul camisa blanca y corbata azul es muy probable que todos pensemos más o menos lo mismo no nos vamos a pelear nunca porque todos vamos a ser más o menos nos vamos a caer de embole también también absolutamente pero también es cierto que va a ser poco creativa esa organización si yo en el medio de todos esos tipos pongo a un pibe que viene con rasta con aritos hasta no sé dónde con tatuajes no sé por dónde estamos estoy estigmatizando a morir pero bueno supongamos que sea cierto todo esto que estoy diciendo quizás tenemos metido un tipo que sea conflictivo pero no meterlo me implica un costo altísimo como decía Alfredo el otro día o sea está bien yo dejo de laburar el jueves y no gano el jueves no tener ese tipo en mi organización implica dejar de ganar me parece que el desafío ahí es bueno cómo hacemos para fijar incentivos de forma correcta cómo estructuramos incentivos para que esa persona labure lo mejor posible dentro de mi organización sin generar líos y eso existe yo tengo un caso yo tengo un caso en mi organización es una empresa de 100 personas en la cual hay un genio hay un genio dentro de esas 100 personas y durante todos estos años donde estuvo porque siempre estaba trabajando con otros incluso con otros en condición de jefe de otros al final siempre fue problemático hasta que encontramos una función donde él trabaja solo absolutamente solo y ahí sí ahí está generando y no hay problema con nadie pero bueno porque pudimos encontrar un lugar donde esa genialidad saliera sin tener que interrelacionarse con otros pero mientras tuvo que hacerlo digamos la organización perdía en vez de ganar con su genialidad ahora gana lo que pasa lo que pasa es que te planteas a ver sentás a un consultor y el consultor te baja toda su bibliografía y te va a decir no esto tal cosa y tal otra pero el consultor se va terminó la reunión se va a la casa vos te quedás con la empresa y vos tenés un tipo que es un animal de ventas por citar un ejemplo pero que es un tipo conflictivo pero es un animal de ventas y pesa en tu presupuesto es fácil decir yo también digo yo no lo querría a Riquelme pero nosotros nos olvidemos Riquelme sacalo a Messi Riquelme Diego todos tipos conflictivos pero tenían tenían algo especial en definitiva te hacían ganar partidos en una empresa a veces lo que me parece que nos pasa es que uno piensa una cosa y se enfrenta con algo que no es exactamente lo que piensa pero que te deja réditos entonces digo a veces uno tranza con ese tipo de cosas hablo por yo le digo a ti a la popular a ver a mi me parece que un productor ¿si? viendo el receso deportivo que había en este lapso entre los Juegos Olímpicos el receso del torneo que no arranca hay un stand-by de ventas y se le ocurrió un módulo de negocio llamado Riquelme nació en Brasil con la pérdida de la Copa Libertadores el conflicto fíjense los noticieros Riquelme los diarios Riquelme llenó todas las páginas de todos los medios durante este stand-by que ahora arrancan los Juegos Olímpicos y todavía ahora se está agotando la distancia y está a punto de arreglar Riquelme con el presidente de Boca por supuesto un módulo productivo ¿si? ¿no? para producir ¿vos tenés un Riquelme en tu equipo? sí a los bancos morí ¿y cómo lo tratás? no, no pero en tu equipo de laburo en tu cooperativa sí, por supuesto si me produce lo que produce Riquelme en Boca por supuesto me vende es marketinero me hace gole me vende publicidad escúchame produce pero vení me cago a trompada todos los días con él pero quedate en la cooperativa en el rubro no soy Mariano en el rubro así inmediatamente creativo debe haber tipos lo que pasa es que el grupo con el que yo laburo es un grupo que se armó de manera bastante horizontal o sea yo soy empresario por default pero no por por una cuestión de organización histórica pero es horizontal tanto en el reparto de Guita como en el reparto de laburo la clave de todo esto es cómo haces para que eso te juegue a favor de la empresa y quiero decir ahí este hay modelos que sirven para eso o sea no sé si me ocurre decir que uno puede establecer sistemas de incentivos en donde todos terminan tirando para el mismo lado y que si vos tenés que soportar a alguien que no soportás al final de la historia está bueno esta es la empresa esta es la empresa y esta empresa necesita sobrevivir y para sobrevivir tiene que ser rentable y para ser rentable tiene que tener más ingresos que egresos para tener más ingresos que egresos tiene que vender y para vender necesita gente inteligente entonces ¿qué pasa si nos llevamos mal? y un mercado y un mercado que le compre bueno gente inteligente porque la gente inteligente se supone que hace productos que consume el mercado ¿no? o sea poniendo el caso del modelo de negocio de la revista Barcelona cuando nació la revista Barcelona estaba satisfaciendo un nicho de mercado que no estaba previsto por nadie pero ¿cuál era ese modelo? a mí me parece realmente que el nicho lo inventamos o se inventó solo ni siquiera lo inventamos nosotros porque no lo motivamos es un caso raro Barcelona como empresa y como producto porque cuando vos me hablas de empresa yo te estoy hablando en realidad del producto de cómo se hace porque porque no hay como no hay una división clara de hecho la oficina de gerencia de marketing tiene cero en cuanto a la gente que hay ¿no es cierto? y esas cosas yo me parece si bien es una mala palabra en la Argentina el largo plazo o el mediano plazo o no existe digamos yo creo que si vos armás una organización de cualquier tipo ¿no? un objetivo que siempre en el fondo es económico porque tenemos que si hay gente trabajando tiene que vivir de eso yo si apuesto al largo plazo que apuesto al largo plazo yo digo en una organización prefiero un equilibrio entre las personas que un brillante un brillante estamos hablando de un fuera de la media ¿no? que me trae un desequilibrio en el grupo y en la organización porque creo que en el tiempo lo que va a prevalecer es el el buen equilibrio dentro de la organización para el logro de los objetivos más que la brillantez no digo esporádica pero por ahí media errática del brillante yo defiendo a que el grupo esté cohesionado yo defiendo a que el grupo morir pero lo que digo es a veces nos ha pasado en 20 años de encontrarnos con que hay alguien que pero no estamos hablando de un tipo díscolo que es improductivo porque el tipo díscolo que es improductivo la solución es muy clara vos hablas de un tipo díscolo complicado que va pegado a la brillantez vos me preguntás a mí y no yo preferiría no tener Riquelme en mi equipo ahora cuando tengo un tipo que me define un partido como los dioses y me define y no me define cuando jugamos un amistoso me define una copa digo cuando no tengo como no estoy en la comisión directiva de boca digo no porque Riquelme tal cosa y tal otra ahora si yo me pongo en directivo dámelo a Riquelme yo lo quiero a Riquelme hablemos si querés de la generación Y para hablar de algo más común más conocido más popular ¿quién no dice que los chicos jóvenes les gusta más o priorizan su interés personal y sus diversiones y sus vacaciones y su vida privada que el laburo bueno entonces ¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a contratar más chicos nacidos después del 80? aparte los baby boomers se te están muriendo claro claro hay una cuestión generacional o sea vas a tener que contratar en algún momento gente nacida después de los 80 ¿qué hacemos? ¿no contratamos más después de los 80? no pero vos como empresario tenés una responsabilidad como la tenés como papá y como la tenés un docente nunca esta es mi opinión nunca la relación es esto es un plano inclinado entonces en un papá y un hijo la responsabilidad la tiene el papá el que tengo que moverme soy yo para darle a ese hijo y como empresario yo me tengo que dar cuenta que viene la generación y yo puedo ser baby boomer yo tengo que estar a tono con la situación porque si no tengo que salir a tomar tengo que llamar a mis ex compañeros del colegio a los amigos de mi viejo y bueno nada terminás con un geriátrico claro es una elección o sea hay otro punto que pasa que nos está pasando a nosotros y que es muy ingrato es muy lindo tener una empresa estamos ahora haciendo un programa de televisión cumplimos 20 años la plata fenómeno pero ojo que la empresa te pone en que en un momento dado vos le tenés que decir chau a alguien que empezó con vos codo a codo y pasaron 10 años y vos no tenés un motivo realmente válido porque ese tipo le da lo mejor y por eso mejor ya no alcanza y ese es otro momento bastante incómodo y bastante feo de un empresario si podés hacer algo Alfredo ahí creo vos podés trabajar también ahí en el plano o en el aspecto de la planificación o sea yo quiero que que la organización donde yo laburo o que yo dirijo sea previsible y que todo el mundo sepa más o menos lo que puede pasar entre esas cosas que cuando llega determinada etapa de tu vida y te vas a tener que ir de la organización o sea que no le suponga una sorpresa entonces eso implica planificación como casi en todas las áreas de la gestión de una empresa implica planificación de recursos humanos implica planificación financiera yo este año tomé la decisión de no contratar nunca más a un chico de esta generación nunca más y bueno obviamente se va a abrir un gran debate a partir de esto pero Filipe Tomás tomo al mayor de 40 tomo personas entre 40 y 50 años con una buena formación universitaria que están sin trabajo muy deseosos de trabajar y con muchísimo compromiso a un trabajo donde le dé estabilidad un buen trato y una buena parte ese es el final pero por qué ¿por qué? porque ensayé lo otro ensayé lo lógico que es tomo el chico joven profesional recién recibido de las materias afines a lo que me negocio fracaso total fracaso total porque estamos frente a una generación que el más mínimo beneficio personal que ven en el cambio sin ningún análisis de proyección futura que puede ser trabajo acá pero me voy a trabajar acá porque queda a dos cuadras de mi gimnasio y esa puede ser la decisión del cambio de trabajo y lo llevo a un extremo pero llevarlo a cosas no tan extremas por muy poquito por muy poquito más en un factor que no es muy claro determinar se cambian de camiseta y yo creo que vos para tener una organización que funcione bien la gente tiene que tener medianamente la camiseta puesta si la camiseta es un tema yo y nos pasa también a nuestros socios por ahí yo soy el más radicalizado yo amo tomar gente joven yo siento que aprendo cada minuto siento que aprendo más yo que ellos sin dejar de ver que lo que pasa la problemática de ellos es otra pero yo no le puedo pedir a un chico hoy a mis hijos que son profesionales no le puedo pedir que hagan lo que yo hacía cuando tenía veintipico de años que mi único objetivo la característica del baby boom es que damos todo por el trabajo el trabajo es primero que todo a nosotros no se enfrenta eso pero yo aprendo mucho de esta generación y muchísimo muchísimo me meten mucha pila me desafían si ellos a ver hacen una presentación de un trabajo y hace unos años era en powerpoint y después le agregaron flash y ahora es en video me obligan a mí yo me siento obligado a competir con ellos a mí me meten más adrenalina a mí me encantaría que ocurriera todo eso pero ¿sabes qué me pasa? no tengo tiempo de vivirlo porque se fueron en ocho meses se fueron empecemos por un fracaso empresario alguien una idea de negocios que dijimos usando el pálpito la intuición de la que hablábamos otro día de decir esto tiene que ser un negocio tremendo y que nos dimos la cabeza contra la pared alguno de eso tenemos que tener guardado en el caso Dioniso Club de Viños en San Pablo Brasil Baco el dios romano el vino Dioniso el dios griego por ahí éramos como coherentes fuimos por por apasionamiento hicimos algún trabajo de campo bastante interesante y fracasamos lo terminamos vendiendo el club pero vendiendo para irnos con la con la mente en alto el valor que por el cual lo vendimos era casi irrisorio no evaluamos algunas algunas variables y no evaluamos la la variable más importante que una vez que llegamos a Brasil nos instalamos que los brasileños nos decían cuando los veamos dentro de un año vamos a confiar en ustedes y nosotros pasamos el primer año y logramos tener muy llegamos a posicionar más o menos el club bien pero que pasaba ninguno de los cuatro estaba dispuesto a quedarse en San Pablo ahora tenés claro por qué fueron por qué fueron y por qué se fueron de ahí que buena pregunta nos fuimos en el momento menos indicado de Baco Club cuando Baco Club estaba creciendo te diría casi estrepitosamente y y ahí se te confunda también el management viste porque uno también nos equivocamos entonces te tenés que agrandar y la pregunta era por qué me tenía que agrandar y para dónde y por qué si yo me plancho en el éxito mañana a la mañana tenemos que solucionar los problemas que hablábamos antes la generación Y esto aquello en cuanto te quedaste dormido Coquito Cocodrilo que duerme es cartera carterita ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento llama al 0800 10 777 3777 o ingresa en BancoGalicia.com barra negocios y pymes Galicia Negocios y Pymes buenos negocios ahora tengo el control en mis manos ahora puedo cambiar de borde de trabajo por borde de río si tiene el control en su empresa puede quedarse tranquilo Neuralsoft es querer crecer Materiavis Escuela de Negocios presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios dirigido a empresarios ejecutivos emprendedores y estudiantes avanzados un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses informes e inscripción información arroba materiavis.com teléfono 011 4772 0600 www.masterennegocios.materiavis.com